Hey, me comí un petroce, que compré en el barrio, subí otro nivel, y ahora vuelo como Mario, comiendo hongo y montando dinosaurios, recolectando el oro y subiendo el rango. Hey, me comí un petroce, que compré en el barrio, subí otro nivel, y ahora vuelo como Mario, comiendo hongo y montando dinosaurios, recolectando el oro y subiendo el rango. Hey, con el truco de la flota mágica me teletransporto para otro mundo, mi princesa está con el marido, pero voy pa' su casa y hice la tumba, nunca solo, siempre con mi nigga, donde voy y siempre me sigue Luigi, siempre andamos en un vacilón, bebiendo pila de ron y escuchando beat, somos los reyes de la ciudad, así que mami, déjate llevar, date ready que me como una estrella y en dos minutos te caigo pa' allá. Dile a ese loco que no te andes fastidiando, que yo soy el que te rescata desde cuando. Hey, me comí un petroce, que compré en el barrio, subí otro nivel, y ahora vuelo como Mario, comiendo hongo y montando dinosaurios, recolectando el oro y subiendo el rango. Hey, me comí un petroce, que compré en el barrio, subí otro nivel, y ahora vuelo como Mario, comiendo hongo y montando dinosaurios, recolectando el oro y subiendo el rango. Hey, vi volando por los cielos como Mario, rescatando a la princesa como Mario, recolectando las monedas como Mario, salvando el mundo junto a Luigi como Mario. Hey, sé que estás aburrida de bowser, no sé qué haces tú con ese bowser, esta noche me teletransporto y voy a rescatarte después de las doce. Si tienes unas amigas, dile por qué voy con Luigi, con Nonguito y Yoshi, nos lanzamos unos dosis. Si tienes unas amigas, no sé qué haces. Si tienes unas amigas, que compré en el barrio, subí otro nivel, y ahora vuelo como Mario, comiendo hongo y montando dinosaurios, recolectando el oro y subiendo el rango. Hey, me comí un petroce, que compré en el barrio, subí otro nivel, y ahora vuelo como Mario, comiendo hongo y montando dinosaurios, recolectando el oro y subiendo el rango. Ei, di me lo mafia, eso es mental, ee, ee, haga vela, ee, haga vela, ee, haga vela, ee. Me conmigo pa' lo sé Me conmigo pa' lo sé Me conmigo pa' lo sé